¡Hola amigos y amigos! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos en Sados de Colossus, siguiente coloso al que vamos a derrotar es el número 11. Esta es la estatua del número 10. Si vieron el capítulo anterior, nos costó bastante, fue un poco complicado. Era la serpiente de las dunas, la serpiente de arena, y fue medio complicadote. La verdad, considero que me costó, ya vieron ustedes, pero lo pudimos vencer. Así que ahora vamos a ir a por el número 11. A ver un momentito, a ver qué nos dicen. Tu siguiente enemigo es un altar por encima del lago. A ver, agua. Un guardián liberado mantiene las llamas vivas. Interesante. Muy bien, pues vamos a por el número 11. Ya estamos en la recta final, básicamente. Creo recordar que son 16 colosos, hemos hecho 10 y este es el 11. Así que, vamos a ver. Vamos a agarrar. A ver ahora hacia dónde es. Yo creo que en el anterior episodio fuimos... ¿Tiene ese arbolito? Tenemos que ir ahí, ¿no? A ver, en el anterior episodio, agarrar. Fuimos a la parte izquierda, si dan cuenta. A ver, este de acá, de la izquierda. Este, fuimos. La serpiente de la... Yo creo que ahora vamos a ir acá. Porque este espacio está muy vacío. Así que... Vamos a agarrar agro. Vamos a agro. Bueno, de hecho, vamos a ver. Primero vamos a ver. Sí, totalmente. Está en el otro lado del acantilado. Casi todo ahora mismo está en el otro lado del acantilado. Bueno, en el episodio anterior fuimos por ese... Por allá. Por ese puentecito que hay por allá. ¿Dónde están viendo ahí? A ver, en esta ocasión... Vamos a ir por este. Por el que... Por el de siempre. Este de acá. Ah, qué preciosidad de... ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¿Me estoy llenando yo? Aquí está. Eso es. Vamos. Vamos al... Al otro lado. Quieto, parado. A ver si podemos... Aquí hay que... ¿Dónde estás? Vamos. Vamos a agarrar... Ahí está. Vamos a intentar agarrar todas las salamandras que podamos. Porque la verdad que tenemos poco... Espérate. No te voy a dar a ti, muchacho. A ver. Hacia allá. Eh... Sí. Correcto. Vamos, Acro. Ah, qué bonito eso. ¡Habro! Vamos. A ver. Eh... Es por allá. Entonces necesitamos ir... A ver. Necesitamos ir por ese puente, no por este. Eh... Por acá... A ver. ¿Podemos ir por acá? A ver. No, ¿verdad? Bien. Por aquí no hay espacio. Espera, vamos a ver un momentito. Creo que por aquí no hay... No hay puente para ir. ¿O sí? Ah, sí, miren. Ah, perfecto. Bueno, no puente. Más bien un paso. Pero vamos. Vamos, chicos. Estas llanuras. Ahí hay un santuario. Vamos a tener que ir por allá, seguramente. Sí. Vamos a ir. Por debajo del puente. Eh, espérate. Espérate, Agro. Espérate. No pasa nada, Agro. Venga, caminemos. Camina. Que hay una... A ver. Está aquí. No, bueno. No voy a decir nada. Básicamente, Agro siempre ha sido... Bastante peculiar su... A ver, está ahí. Sí. Lo he dicho. Sabía que era para allá. Entonces, bueno. Vamos a rodear... A ver. Eh... ¿Nos metemos por acá? No. Vamos a ir por acá. Vamos a rodear esta montaña. Este mega acueducto. Aquí también hay otro santuario. Vamos derechitos para allá. Vámonos. La verdad es que necesitaríamos tener un poquito más de estamina. Más de... Vamos a rezar aquí. Aquí creo que simplemente te... Te sirve para rezar, vamos a decir. Y eso lo que hace es que te... Pues te llena la energía. Pero no la... No la incrementa, vaya. A ver, vamos a ver. Muy bien. Dice que había un lago. ¿No? En la descripción... En la descripción del... De este coloso, número 11, hay un lago. Pues de momento no veo ningún lago. Como no es un lago seco. Como este. Como este. Vamos para allá. A ver, pero aquí... Eh... A ver, un momentito. Esto está medio complicado. Vamos a poder... ¿Por dónde subimos? Teníamos que haber venido... Espera, espera, espera. A ver... A ver, aquí... Es aquí. ¿Están viendo? Me está marcando abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto está interesante. A ver, un momentito. Hay que pasar. Ah, miren, ya lo vieron. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Ese se lo vieron aquí al fondo. Aquí a la izquierda. Ah, sí, es ahí. Entonces es en esta parte de abajo. Venga, vamos. Mira qué bonito cómo va dejando las huellas, Agro. A ver, aquí Agro no creo que vaya a poder bajar. ¿Eso es un lago? Ahí está. Ok, vámonos. Venga. Perfecto. A ver qué tal se nos da este... Coloso. Espero que sea un poquito menos difícil que el que acabamos de... De enfrentar, porque... No me terminó de grabar, la verdad. La dinámica de estar... Corriendo con Agro... No me... No sé, no me... No, no me gustó. A ver, vamos a tener aquí la presentación del... Aquí está el... Ah, ahí está. Esto es el agua. Pues... ¿Dónde? A ver, había algo en el centro, dijo. Torpe. A ver. A ver. A ver. Vamos a ir a esta orilla. Mira cómo es. Va a estar en el centro, ¿no? A ver, vamos a ver en qué zona del mapa estamos. Ok, estamos en la parte de arriba. ¿Ya vieron? Ok, a ver. Vamos al centro. Ah, mira, hay una caverna ahí con luces. ¿Ya vieron? Ahí. A ver, aquí... No tenemos la luz hasta que estamos al sol. O sea... A ver. En el centro va a salir aquí. ¿Nos tenemos que acercar a la caverna? Ahí está. ¿Es posible que esté ahí el coloso? Miren, ahí también hay un puente. A ver, aquí ya hay sol, ¿no? No. No. Miren, esta es la estructura del acueducto este grandote. A ver, tenemos que ir hacia acá. Oye, está raro esto, ¿no? Me estoy saliendo de... ¿Será por acá? A ver. Sí, va a ser... ¡Oh, qué bonito! Va a ser aquí. ¿Cómo se oye el crepitar del fuego? Sí. ¡Qué bonito! Me encanta que el juego... ¡Oye, oye, oye! ¡Hasta madre! Me acabo de dar un madrazo. No me doy cuenta. A ver. ¿Podemos subir por acá? No. ¡Venga, vamos! Pero, a ver, un momentito. ¡Ah, esa cara! Mira. Parece que está sacando la lengua de esa piedra. A ver, un momento. Pero... ¿Por ahí no podíamos subir? O sea, a pasar, me refiero. A ver, un momentito. A ver, con cuidado. A ver. A ver. Vamos a tener cuidado. A ver, a ver. Por acá, con cuidado. Debe ser por acá, a lo mejor. A ver. Va a ser por aquí, ¿no? A ver. No. No. ¿Qué onda, eh? A ver. A ver. No tiene mucho sentido. A ver. Podemos seguir yendo hacia aquí. Pero es que es lo mismo. A ver, espéranse, espéranse. Este... A ver. El juego no suele ser de pantallitas. Así me refiero, de palanquitas. Ni nada parecido. ¿Estás viendo? A ver. Un momentito. Ah, mira, mira. Espéranse, espéranse. Espéranse, espéranse. Aquí hay un... Aquí hay un... Como un sitio. Un escaloncito. Pero... Ah, podemos subir por ahí. Ah, ok, ok, ok. No teníamos que dar la vuelta entera. Ok. A ver, entonces... Subamos. Hay que ir al otro lado, pero ¿por dónde? ¿Por aquí? A ver, vamos a intentar... No creo, ¿no? A ver. Sí. Ok. Presentación del coloso. Ok. Este es pequeño. Va a ser muy rápido. Ójole. Este va a ser muy rápido. Ok. ¿Qué onda? A ver. A ver. Ah, miren. Ahí creo... Ahí tiene... Yo creo que vamos a tener que hacer algo con esto. Ok. Ok. Ah, ya sé lo que va a haber que hacer. Tiene pinta... Miren. Ahí... Estos de fuego. Vamos a tener que hacerle como una especie de... Que vengan aquí. Que vengan aquí. Eso, ¿no? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pinche cámara. Ya vieron lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Hay que hacer que se golpee contra esos... Bueno, esos... Ese fueguito, ¿no? Donde están los... Los recipientes con fuego. Yo creo que es ahí. A ver. A ver, yo creo que es así, ¿no? Vamos a ver. Venga, vamos a cerrar. Ven. A ver, vamos a ver que se to... Vamos a ver aquí. Me quedo ahí encajado. Muevete. No tarda en levantarse, ¿eh? A ver, un momentito. Como estamos en la parte de arriba... A ver, un momentito. Del mapa. A ver, justo es el norte. A ver. Pues supongo que hay que golpear eso, pero no me está sirviendo. Hay que hacer otra cosa a lo mejor. Quizá puedas usar el pedestal de llamas. Ah, bestia. Ah, obvio. Bueno. Sí. Quiero usar el pedestal de llamas, pero pues... Levántate. Pero ¿cómo lo uso? Bueno, me vas a dejar... Me vas a dejar, muchacho. No manches, lo que no me gusta es que te tardas... O sea, se tarda tres años en levantarse. Sí, claro, güey. Tardas tres años y cuando me levanto me golpea. No, sí está súper bien hecho eso. Vamos. A ver, hay que utilizar esos pedestales de fuego. Eso es un hecho. Pero ¿cómo? A ver. ¿Esto nos puede dar alguna pista? No. A ver, necesitamos... ¿Cómo? Golpeándolo o no, ¿verdad? O sea, porque ya estamos viendo que golpeándolo o no. Vale. Golpeándolo, ¿no? Me va a tirar. Sí, claro. Mira, justo cuando me levanto otra vez. Claro. ¡Ey! ¿Me puedo subir? ¿Lo puedo empujar o algo? Ah, mira, se golpeó. Perfecto. Lo que yo quería. Le teme a las llamas. Ok, ok, ok. Pero... A ver, vamos a subirnos. Ok. ¿Pero qué hay que hacer? A ver, golpeamos. Ah, tendríamos que subir... A ver, no, 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 no. Estoy viendo... A ver. Estoy viendo que su glifo... Ya está viendo. Está escondido con una coraza. Entonces... Habría que... Quitarle esa coraza. ¿Cómo se la quitamos? A ver. A ver. Le teme a las llamas. Ya lo sé. Pero ¿cómo le hago? A ver. Espera. Si ponemos la flecha... Podemos encender la flecha. No, ¿verdad? La idea era tirarle algo... Utilizar algo de fuego contra él, pero... Es que no veo nada. A ver. Aquí se golpea a él... Pero aunque se golpee... No podemos acceder al glifo... No tiene pelo. No tiene pelo. No estamos... A lo mejor hay que encontrar otra cosa o algo. A ver aquí. Le teme a las llamas. Ya lo sé, güey. Pues no hace falta que me digas. A ver. Hay que hacer algo con el juego. ¿Eh? ¿Qué es eso que está ahí? Ya lo vi. ¿Ya vieron que el fuego debajo? Esperen, esperen. Ahí hay algo. ¡Levántate! ¡Levántate! A ver, esperen un momentito. Aquí hay algo. A ver, a ver. Aquí había algo. ¿Esto qué es? Ahí hay algo. A ver, ahí hay fuego. ¿Qué es eso? ¡Eh! Ya lo tengo. Ya. Ya vieron, ya vieron. Perfecto. Ya, levántate. ¿Es un palo? Pues es que no es muy intuitivo que digamos. Miren, es un palo. Perfecto. Ahora vamos a utilizar este palo. Venga, vámonos. Corre. Ya, 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 ya. Perfectísimo. Voy a encender. Voy a encender el fuego. Bueno, voy a encender el palo. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué? ¿Se va a caer o qué? Y se cae. ¿Y ahora qué? Oye, me está dando como, como lástima, ¿no? No me está gustando esto. Me parece que ya no me está gustando aquí a este coloso. Pues me va a matar. Es decir, te doy lástima, pues vamos. Bueno, no te dé lástima, porque te va a matar. A ver, levántate. Pero creo... A ver. ¿Dónde está? ¡Órale! ¿Ya vieron? Acaba de... De dar la vuelta. A ver. ¿Por dónde viene? ¿Dónde está? Ya volvió. Ok. Vamos a hacer las cosas bien. No hay que tirarlo acá. Y si lo tiramos, vamos a intentar tirarlo, pero por el otro lado. Es decir, eso es, vamos a... Vamos a tirarlo, pero por allá. No me está gustando porque me está dando como penita. La verdad. Pero bueno, vamos a... Ah, ah, ah. Ahí está. Ya se sacó el pelo. Perfecto. Perfecto. Ahora sí ya. ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues está muy, muy alto esto. Hay que ir... Hay que ir por acá. Está muy alto. Vamos. Bueno, a ver. Oye, me ha gustado. Me ha gustado mucho el cómo hay que hacer esto. Pero sí da como penilla, ¿no? O penita. Bien, ahora... Se va a mover, obviamente. Claro, claro. Ahora hay que... Ahora, a ver cómo... A ver si... A ver si logramos subirnos a él antes de que... No. Vamos a utilizar las piedras estas y todo este... A ver si no podemos subir desde aquí. Vamos a utilizar una elevación, obvio. A ver. A ver si... A lo mejor saltando desde aquí. No me estás dando tanta pena, ¿eh, canizo? No. Estoy viendo desde dónde podría saltar. ¿Dónde está? Desde ahí, ahí, a lo mejor. Hay que saltar desde aquí, seguramente. A ver. Centrémonos. A ver, espera. A ver, agarramos aire. A ver. Vamos a intentar... A ver. Vamos a subir más, a ver. Lo que no me gusta del juego... Es que se tarda muchísimo en levantarse. A ver. A ver, creo que... A ver. ¿Ven esta altura de ahí? Ahora sí. Logramos subir antes de... Creo que esta podría ser una buena altura. A lo mejor desde aquí podemos saltar al lomo. A ver. Sí. Yo creo que va a ser ahí. Ahí está. Bien. A ver. A ver, para que se calme un poco. A ver, mate un poco. Vamos. Ahí está. La verdad que... Híjole. Me ha dado un poco de pena este. De hecho ya, conforme van pasando los colosos... Hay que... Yo lo reconozco. Como que ya empieza la cosa... Se empieza a deslumbrar un poquito... El tema. Y el guión, ¿no? O sea, la historia hacia dónde va a ir. Yo creo, ¿eh? A lo mejor me he sido equivocando, pero... Eh, ¿qué suena? Se escucha un sollozo. ¿Era más despierta? ¿Ella? A ver. ¿Cómo ven? ¿Nos hacemos el 12 también? Porque a lo mejor... Es que este fue muy cortito, ¿cómo ven? Yo creo que está bien. Vamos a dejarle este... Vamos a ver la presentación... Y vamos a hacerlo para otro vídeo... Porque yo creo que es más interesante... Hacer a... No nos hemos tardado mucho... Pero bueno... Entonces, ¿qué enemigo es? El paraíso flota sobre el lago... Un ser silencioso empuña el trueno... Va a tirar rayos, seguramente. Un puente móvil para cruzar a terreno superior... Aunque hay que utilizar una especie de... Como de puente móvil... O sea, va a estar en el agua, ¿no? Interesante. Bueno, pues miren... Me ha gustado... Me ha dado un poquito de penita... La verdad... Pero... Esperen un momentito... Vamos a acercarnos... ¿Qué son estos? ¡Ah! ¡Pajaritos! A ver, a ver... Es que no... Estaba viendo si... Estuviera respirando o algo... No, ¿verdad? Está interesante. Bueno... Bueno, no trae los pájaros... Bueno... Ha sido un muy buen episodio... Me ha dado un poco de lástima el monstruo... Bueno, el coloso... Pero... Ha estado bueno... Me ha gustado bastante... Y hemos tardado en encontrar lo del palo... Pero al final lo hemos deducido... Y lo hemos podido sacar... Bueno, amigas y amigas... Como siempre les digo... Es un placer y un honor... Tenerse a su casa... En este su canal... Si les gusta... Dele like o dislike... Si no les ha gustado... Y suscríbanse... Es gratis... Yo se lo estaría agradeciendo de corazón... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!